En el segundo día de su visita apostólica a Polonia, el Papa Francisco ha celebrado una misa multitudinaria ante más de 500.000 personas aquí en el santuario de Hasnagora, en Częstochowa, al norte de Cracovia. El Papa primero rezó ante la imagen de la Virgen Negra, patrona de Polonia, tan amada por Juan Pablo II y después celebró la misa con una humilidad en la cual pidió a los católicos, a los cristianos llevar la lógica de la humildad, porque la lógica del poder y la lógica del dinero y de la soberbia no son las lógicas de Dios. Además pidió sencillez y ayuda a los demás. Todo esto con motivo del 1050 aniversario del bautismo de la nación polaca en el cristianismo. Por la tarde, ya en Cracovia, en el Parque Blonia, el Papa va a celebrar, va a encabezar una gran fiesta de bienvenida, de inicio oficialmente, de su participación con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que convocará a casi un millón de personas, a casi un millón de jóvenes de todo el mundo en estos días aquí en Cracovia. Desde Częstochowa, en Polonia, para Notimex, Andrés Beltramo.